Reza un viejo refrán castellano Alagar en demasía resulta en falsía Y la verdad es que con tanto halago de la señora Claudia Sheinbaum al señor Andrés Manuel López Obrador este ya debería empezar a desconfiar porque no es posible que la señora se dedique mañana tarde y noche a alabar al mejor presidente de México con sus palabras que ha tenido todo el país en toda su historia Andrés Manuel López Obrador Un día sí y otro también la señora Claudia Sheinbaum inserta en su discurso disque político un halago al presidente López Obrador Pero el colmo fue durante la pasarela de corcholatas que organizó la Cámara de Diputados con la manada diputadil de Morena la semana pasada Ahí la señora Claudia Sheinbaum lanzó una fuerte convocatoria Dijo que todos los miembros de la Cuarta Transformación la mal llamada Cuarta Transformación deberían luchar ¿Por qué cree usted? Por sacar adelante al país en materia económica por legislar para que el sistema de salud verdaderamente se acerque ya no al de Dinamarca siquiera al que teníamos antes para brindar seguridad ya de veras no la de abrazos y balazos a los ciudadanos No La señora Claudia Sheinbaum convocó a los cuatro teros a que de aquí a septiembre por favor les casi casi les ordena pero utilizó la palabra por favor luchen todos para que Andrés Manuel López Obrador tenga un 85% de aprobación Tanto halago haría desconfiar a cualquiera Pero bueno la empalagosa Claudia Sheinbaum a eso se dedica nada más a adular en demasía y ya resulta en falsía De eso lo platico hoy en www.indicepolitico.com Espero me acompañe leyéndolo Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga usted buenas gracias y muchos muchos días